Mañana, en todo el mundo, inician las actividades por la Semana Internacional de las Personas Sordas. Como todos los años, la Federación Mundial de Sordos, FMS, establece y promueve un tema para esta semana. Para el año 2019, el tema es La lengua de señas es un derecho para todos. Y en Colombia, alineados a esta campaña, compartimos información sobre las diferentes actividades y subtemas que se promueven para cada día de la semana. Estos son los subtemas bajo los que se organizan las actividades para cada día. El lunes 23 está dedicado al tema principal, La lengua de señas es un derecho para todos. Martes 24, Derecho a la lengua de señas para todos los niños sordos. Miércoles 25, Derecho a la lengua de señas para todos los adultos mayores sordos. Jueves 26, Derecho a la lengua de señas para todas las personas sordos ciegas y personas sordos con otras discapacidades. Viernes 27, Derecho a la lengua de señas para todas las mujeres sordos. Sábado 28, Derecho a la lengua de señas para la población sorda LGBTIQ. Domingo 29, Derecho a la lengua de señas para las personas sordas refugiadas. De acuerdo a estos temas, se realizarán actividades en la semana. Invitamos a toda la comunidad sorda a unirse activamente a esta campaña para visibilizar que la lengua de señas es un derecho para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.